Están analizando que hoy la Secretaría de Movilidad del Estado pretende dar las licencias de manera permanente. Pues no se pueden dar solamente de manera permanente, así como así, porque presentes una licencia anterior, sino que tendrás que hacer una actualización de un examen teórico y práctico, porque la licencia permanente puede tenerla una persona que después de 20 años, pues ya no le estén verificando si tiene alguna discapacidad, si es apto o apta para conducir un vehículo, y eso lo voy a estar revisando ahorita, precisamente voy a la oficina. Entonces no es viable la licencia permanente. Pues la licencia permanente es lo mismo, o sea, caemos en la misma sinergia de regalar una licencia a costa de no saber si esta persona o este ciudadano está 100% apto, que no tenga ninguna discapacidad visual o auditiva, y que la ley de movilidad tiene un objetivo, que no haya más muertes viales.